Hola habladores, bienvenidos a mi canal. Soy Denisse, tengo 11 años y yo soy un niño Asperger. Y hoy vamos a preparar los corn dogs. Los ingredientes son Salchichas Frito de maíz Un huevo Un vaso de leche Aceite de oliva Pan rallado Y harina para rebozar. Empezamos la receta. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las salchichas. Y el plato. Y seguimos con todas. Una vez que la salchicha estaba secada, ponemos la salchicha en la brocheta. Así. Y seguimos con todas. Una vez metida la salchicha en la brocheta, cortamos una medida de la brocheta de la salchicha. Para que entre mejor en la sartén. Y seguimos con todas. Así. Ahora vamos a triturar los fritos de maíz. Vamos a echar en una licuadora. Lo ponemos en la tapa. Y ponemos. Ponemos al uno. Lo ponemos en un bol pequeño. Y ya que así están. Lo ponemos en un bol pequeño. En el vaso de leche vamos a echar un huevo. En un plato vamos a echar. Vamos a poner la harina. Vamos a embatunar la salchicha a la harina. Y al plato. Y seguimos con todas. Una vez que hemos puesto las salchichas en la harina, echamos en un vaso dos cucharadas de harina. Y mezclamos. Una vez que está el Mejurge. Una vez que está el Mejurge. Preparado. Lo reservamos. En una sartén echamos al fuego alto a seis. Hasta que se caliente y echamos aceite. Esperamos que lo dejamos que se caliente. En un plato echamos pan rallado. Yo voy a hacer con dos empanados. Cinco salchichas para el pan rallado. Y otros cinco al frito de maíz. Lo primero voy a rebozar con el pan rallado. Ponemos el Mejurge a la salchicha. Y el pan rallado. Y el aceite. Y seguimos con todo. Yo voy a rebozar con frito de maíz. La salchicha. La salchicha. La salchicha. Partuna. Y la frito de maíz. Y seguimos con todas. Y lo dejamos que se fría, una vez que se cambie de color le damos la vuelta. Esto sería el resultado, el corn dogs, acompañado con ketchup, espero que si os guste, suscribáis y compartid con todos nuestros amigos y familiares y me dais un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós habladores, adiós, adiós. ¡Gracias!